y vamos a darle y buenas como están y pues bueno estamos en un nuevo video de esto que viene sin unas reacciones la semana pasada tuve un pedo para las reacciones de repente creo que subí 5 reacciones me bajaron 3 y me bloquearon 2 o sea apenas pude creo que tal como las dos los dos que estaban bloqueados pero los demás directamente me los eliminaron de youtube espero hoy no pase eso tenemos a Nicky Motherfucking Nicole y Dios todos los videos que suben excepto uno que fue el Visa Rap Session Music 13 o algo así ese no me lo bajaron pero todos los demás más que subida de Nicky Nicole años luz guapo traquetero cualquiera me lo han bajado así que Dios si en verdad existes que no me bajen este ok Nicky Nicole fucking diablo anestesia audiovisual vamos a entrarle de lleno muy buenas expectativas tengo de este tema es Nicky Nicole no puedo pedir más vamos a entrarle de alguien no 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 Aguantan Todo está Recordeando Claro que todo está Recording hoy No voy a fingir No voy a fingir Y tú Lo puedo conseguir Y te pedí Que no me sigas Yo también te pedí Nice car boy Este En la semana estaba viendo Geniqui Nicole Y Kea Por ahí andan En sus Que veres Espero a mi buen amigo Kea No le pase lo de siempre Como le pasó con Kazoo Que se da ahí sus Sus becerros Sus besardos Y de repente Entró Cerro Bueno es que Creo que sería un lujo Que te cambien por cerreo Pero wey Hizo todo un drama Ya ni se juntaba Con nadie para grabar Y espero no pase esto Con Nicki Nicole Pero Wey Muy buen Carre wey Que pedo Ahí vemos las habilidades Artísticas Artísticas que tienen Nicki Nicole Como actriz He visto Peores actuaciones En videoclips De rap Y cosas así Que tú dices No mames No mames Wey Como muy melódico Muy melódico Una palabra que lo definiría Ser a Sabroso Y es que baby Yo ya no entiendo Que lo que pasa por tu mente Y tu cuerpo Que yo te juro Quiero sentirte dentro Y no entiendo Aquí ni hablo Juro Te enamoraré Cuanto Wikipido Como nos puedes Ah Dios aparte el video Está muy Ad hoc Siento yo Con Con la canción Estilo Como No sé Como Otoñal La paleta de colores Que ocuparon No sé Nicki Nicole Tiene Algo Que también Hace muy bueno En los videoclips Todavía No sé Que es Pero lo hace Muy bien F***ing otro level Eso sí Está super Hiper Mega Chaparra De medir Unos Unos 50 Aprox ¿Qué voz se carga? La otra La otra Estamos Opinando Acerca de Que obviamente Pues La producción Musical y todo eso Ayuda mucho A la voz Pero Pero A Ah fresco No sé No sé No sé Como decirlo Pero Esta chica Ya la vi en otro level Que ya no Que ya no entiendo Lo que Ya Ya Te curo Yo Lo De Todo Ah 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 Y Fakini Algo Que no Moraré La Spaca De Miles Sin palabras Digo No sé Si me van a odiar Bueno Me gustó Me gustó Para empezar el tema Pero Sé que Hasta yo me contraigo Que Antes Pedía mucho Ahora sí que Más canciones De Nicky Nicole Pero ahora que Está sacando más Me estoy dando cuenta Que está Cayendo un poco En En lo mismo No Las mismas Los mismos Flows Bueno No sé Cayendo En los mismos Flows Y todo eso Pero A que darle Su punto a favor Que habrá sido Cuando sacó Cuando hizo su boom Con Bizarrap Hace unos meses Y Antes ya Manejaba un estilo Con guapo Traquetero Que como les digo Tuvo millones De visitas Cuando lo sacó Y a lo mejor Está bien Y puede que No notemos La evolución De su música Porque está sacando Temas muy Muy seguidos A lo mejor A lo mejor Si tomamos El guapo Traquetero Y en un año Tomamos otro Vean Vamos a ver Como en realidad Es Como su evolución De su música Pero La neta Le doy un 7-5 Con posibilidad De subir A un 8-5 Me gustó Me gustó El Es que no sé Si esto Se considera trap Porque si ocupa Recursos del trap Pero Pues el trap Ocupa recursos De otros Le vamos a poner Que estilo hip hop ¿Les parece? Y me gustó Bastante Nicky Nicole Si estás viendo Este video Perdón Ya regresé Pero si chicos Espero que les haya gustado Este video Like Pero no te suscríbete Yo soy Luis Carlos Desde aquí Te mando un saludo Y nos vemos En otra Adiós